Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 19 de mayo. Bueno, yo antes de empezar lo primero que quiero es agradecer a la Universidad de Salamanca el reconocimiento que ayer hicieron a nuestros profesionales sanitarios entregándoles la medalla de oro de la universidad por su entrega, labor y compromiso con la salud de los ciudadanos de Castilla y León. La verdad es que fue un acto muy bonito y yo creo que nuestros profesionales estoy segura que lo agradecieron mucho. También quiero reconocer el trabajo de todos los médicos de familia y agradeciéndoles su trabajo y el trabajo que han desempeñado a lo largo de la pandemia, tanto en atención primaria como en los servicios de urgencias y en emergencias. Hoy es el Día Internacional del Médico de Familia. Debemos ser conscientes de la importancia que la atención primaria posee para nuestro sistema y cómo sus médicos desempeñan una labor esencial en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el cuidado paliativo y en el seguimiento que ha permitido que nuestro país tenga uno de los mejores niveles de mortalidad evitables, imputables a la atención primaria, gozando de unos indicadores de salud y de esperanza de vida de los más altos en los países desarrollados. Es decir, que la calidad de la atención primaria y sus profesionales impactan sobre los niveles de salud de la población. Durante esta pandemia, la atención primaria ha sido esencial. La primera ola fue tan impresionante y tan dura que saltó directamente al nivel hospitalario. Pero en las sucesivas olas, la atención primaria y los médicos de familia han sido claves en la contención, detección, rastreo y tratamiento del COVID-19. La actividad de los médicos de familia durante el año 2020 ha sido muy intensa, habiéndose realizado 14 millones de consultas, de las cuales el 30% ha sido presencial. Quiero aprovechar hoy el Día Internacional de los Médicos de Familia para reconocer el trabajo de todos y cada uno de mis compañeros. En cuanto a la situación epidemiológica a nivel nacional, los datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad, tanto el lunes como ayer tarde, indican que la situación general continúa de momento en una situación de descenso. Ayer España tenía una incidencia a 14 días de 147 casos por 100.000 habitantes y a siete días de 60,8 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupa el noveno lugar en incidencia acumulada a 14 días y a siete días. Estamos muy atentos ante cualquier repunte que pueda darse con el aumento de la movilidad y del contacto social después de decaer el estado de alarma. En relación a la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 64,7 casos por 100.000 habitantes. Podemos comprobar cómo durante cinco semanas seguidas se va produciendo un descenso discreto, pero un descenso. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad a día de hoy indican que estamos en un riesgo medio a nivel global, con una incidencia acumulada a 14 días de 135,7 por 100.000 habitantes y con una tendencia al descenso. Por provincias, ninguna de nuestras provincias se encuentra ya en riesgo muy alto. En riesgo alto encontramos a Burgos con 233, Segovia 160, en riesgo medio Ávila 95, León 140, Palencia 135, Salamanca 93, Soria 97, Valladolid 110 y Zamora 107. Hoy declaramos 306 casos nuevos. Siguen siendo todavía muchos casos que están lejos de los niveles considerados como aceptables. La RT, el índice reproductivo básico a nivel autonómico, está en estos momentos en 0,91. Destacar, perdón, provincias como Ávila, que están con 1,27. Valencia 101, Valladolid 101, Valladolid 108, que están por encima de 1. A nivel de municipios, tenemos que recordar que en estos momentos tenemos 15 municipios con medidas excepcionales. Cada vez son menos los municipios con restricciones y mañana en el Consejo de Gobierno abordaremos la situación de las medidas no sanitarias en función de la situación epidemiológica y sanitaria de la comunidad. En cuanto a las limitaciones de aforos y horarios en los diferentes sectores. Sin embargo, seguimos pidiendo a todos los ciudadanos y a todos los alcaldes que continúen revisando los datos, puesto que hemos comprobado cómo algunos municipios tienen tendencia a crecer en estos días. No podemos relajar de ninguna de las maneras las medidas de prevención. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 284 pacientes ingresados en nuestros hospitales por COVID, 172 en planta y aún 112 en críticos. Las unidades de críticos todavía poseen una cantidad muy elevada de pacientes COVID-19. Por lo tanto, es evidente que el estado de alarma ha decaído, pero la pandemia sigue estando activa y todavía estamos lejos de alcanzar la normalidad plena a nivel epidemiológico y a nivel sanitario. En las últimas 24 horas siguen falleciendo personas, en estas últimas 24 horas han fallecido dos personas y, como siempre, mandamos nuestro apoyo y nuestro cariño a los familiares y amigos de estas personas. En relación al avance de la campaña de vacunación, señalar que a fecha de hoy tenemos 1.461.414 dosis administradas y a 539.795 personas que tienen la pauta completa de vacunación. En cuanto a la cobertura por edades, observamos como ya tenemos, y este es un dato que a mí me parece extraordinariamente importante, tenemos el 96% de las personas mayores de 60 años al menos con una dosis y el 56,5% con pauta completa. He de recordarles que el primer objetivo que nosotros teníamos era conseguir disminuir la mortalidad donde se producía esta con mayor intensidad, que era en aquellas personas mayores de 60 años. El conseguir ya una cobertura vacunal de más del 95, que está en el 96%, al menos con una dosis, es una garantía de cierta seguridad. Ahora, el siguiente objetivo es disminuir la morbilidad incidente, es decir, los nuevos casos, y eso lo tenemos que hacer con nuestras medidas de protección. Y por otra parte, lo que tenemos es que seguir vacunando a esas personas que están entre 40 y 60 años, que es cuando se producen el mayor número de casos, que en algunos casos pueden ser no solamente leves, sino más graves, y pueden llevarnos incluso a una UCI. El grupo de edad, por encima de 80 años, ya está vacunado al completo, casi el 100% de nuestra comunidad, y del grupo de 70 a 79 años tenemos algo más del 70% de las personas vacunadas también al completo. Ayer por la tarde, como saben, la Comisión de Salud Pública conoció los primeros resultados del estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. El ministerio trasladó a los directores de Salud Pública de todas las comunidades la propuesta de completar la pauta de vacunación a los ya vacunados previamente que fueran vacunados con Pfizer, pese a que, según el estudio y sus conclusiones, se han registrado más reacciones adversas, leves o moderadas, que utilizando una sola dosis de AstraZeneca. Esta propuesta ayer supuso un intenso debate que finalizó muy tarde, por la noche, en la Comisión de Salud Pública, dado que, primero, no sirve para dirimir cuestiones de seguridad en cuanto a la administración de segundas dosis con AstraZeneca. No se han administrado segundas dosis de AstraZeneca en el grupo control. Es decir, hay un grupo en el que se pone AstraZeneca y Pfizer y en el grupo control solo AstraZeneca. No se ponen dos dosis de AstraZeneca, que consideramos que sería lo correcto. El estudio se basa en una muestra de 600 personas cuando sabemos que los efectos adversos y secundarios de las vacunas se estiman en torno a seis o a diez casos por millón de habitantes. Por lo tanto, se necesita una muestra muchísimo más amplia que la de 600 personas incluidas para valorar seguridad. Si lo que estamos valorando es si produce inmunidad, pues es evidente que la va a producir. Si pones dos vacunas, pues va a producir mayor nivel de inmunidad. Pero también se ha visto que hay también mayor nivel de reactogenicidad cuando se juntan estas dos vacunas. Segundo, consideramos que contraviene, la discusión que se planteó ayer en la Comisión de Salud Pública, es que consideraban que se contravenían las recomendaciones de la EMA, que finalmente, después de sus diferentes declaraciones, se estableció que era favorable administrar segundas dosis con AstraZeneca a quien hubiera recibido la primera de AstraZeneca, no recomendando el utilizar pautas de vacunación con dosis de diferentes marcas. Tercero, la ficha de AstraZeneca no se ha modificado y permite poner esta vacuna en estos grupos. Por lo tanto, estos fueron los tres elementos mayores de debate ayer. Cuarto, también fue otro elemento de debate en el que se decía que supondría detraer una cantidad muy sustancial de dosis de Pfizer de las que hemos recibido y tenemos previsto recibir, poniendo en claro riesgo el correcto avance de la vacunación en los nuevos grupos etarios y las segundas dosis en aquellas pacientes que tienen más riesgo de mortalidad, es decir, aquellos en los que todavía no hemos cubierto esas segundas dosis. En estos momentos tenemos pendientes de vacunar algo más de 71.000 personas que ya recibieron primeras dosis de AstraZeneca y otros 70.000 que ya han recibido la primera dosis de Pfizer que habría que vacunar en las próximas semanas. Esto último, además, se puede ver agravado por un cambio de criterio en el reparto de las vacunas desde el ministerio. Durante las semanas previas, al 15 de mayo, hemos estado recibiendo vacunas en base a la proporción de población que constituían los grupos vulnerables. Esto fue una decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial y que se tomó en el ministerio de que fueran proporcionales a los grupos vulnerables. Esto que hizo que algunas comunidades envejecidas, comunidades en las que tenemos un porcentaje importante de personas mayores de 100 años, de 90, de 80, de 70 y de 60, recibiéramos las vacunas proporcionales a esos grupos de edad. Por lo tanto, comunidades como Asturias, como Aragón, como Castilla-La Mancha, como Extremadura y como nosotros recibimos ese número de vacunas que era proporcional a ese grupo. Pero vemos que a partir del 15 de mayo, cuando todavía queda gente por vacunar en estos grupos, se ha decidido pasar a un reparto de dosis por porcentaje puro de población, sin tener en cuenta el estado de vacunación de los grupos vulnerables. Si bien es cierto que esto se nos había avisado, que se iba a cambiar el criterio, también en 27 de abril se anunció que en mayo íbamos a tener el doble de dosis de vacunas de Pfizer y en junio el doble también de dosis de vacunas de Pfizer, situación que no se ha producido. Este cambio de criterio ha supuesto que pasemos de esa llegada semanal de 105.300 dosis de Pfizer a 85.410 dosis. Unas cifras que chocan con las informaciones que se nos comunicaron, como acabo de decir, antes el 27 de abril, diciéndonos que Pfizer iba a multiplicar por dos. Esta reducción de dosis, de mantenerse, supondría una clara limitación de estas dosis a la hora de continuar vacunando nuevos grupos etarios e incluso de administrar segundas dosis, puesto que en estos momentos tenemos en torno a 70.600 segundas dosis solo para personas mayores de 70 años pendiente. Una cantidad pendiente que de unirse los cerca de 71.000 personas pendientes de segundas dosis de AstraZeneca sumarían en torno a 140.000 dosis que no están previstas recibir, desde luego, ya, sino que veremos si en las próximas dos semanas las tenemos. Esta preocupación que ya hemos trasladado al Ministerio de Sanidad esperemos que sea resuelta y, desde luego, veremos esta tarde, que tenemos reunión del Consejo Interterritorial, ver qué respuesta se va a dar a estas situaciones. En total, en esta semana vamos a recibir 109.300 dosis, las 85.410 de Pfizer que hemos comentado, 15.600 de Moderna, 8.350 de Janssen y las vacunas que están confirmadas hasta finales de este mes son un 23% menos de las recibidas en el mes anterior. Si nosotros recibimos en la cuarta semana de abril 255.000 vacunas de Pfizer y a la tercera semana de mayo, que es cuando hay que poner la segunda dosis, porque es cuando han pasado los 21 días, recibimos 103, pues evidentemente tenemos un problema importante de planificación. Con lo cual, la verdad es que nos sitúa en una situación que yo espero que sea resuelta. No es que previamente hayamos, y vuelvo a insistir, no hemos contado con más vacunas que el resto de las comunidades, hemos contado con el número de vacunas suficientes para vacunar a las personas mayores de 60 años y a sus grupos de IANA y necesitamos seguir teniendo ese mismo número de vacunas para garantizar sus segundas dosis. Esta comunidad yo creo que ha demostrado más que de sobra que estamos perfectamente preparados para organizar los tres niveles de vacunación. Equipos de vacunación itinerantes, tenemos una población muy dispersa con muchísimas residencias a las que se ha llegado y se ha dado una cobertura de 100%. Equipos de vacunación en los centros de salud y equipos de vacunación masivos pudiendo administrar todavía muchas más dosis al día de las que han llegado. Pero lo que necesitamos y lo que necesitamos de manera imperiosa son vacunas. Por otro lado, tal y como anuncié la semana pasada, la intención de la consejería es aumentar el porcentaje de atención presencial que se viene dando una vez tenemos a una parte importante de la población más vulnerable y a nuestros profesionales vacunados. Pero es importante reseñar un elemento importante, la atención presencial nunca ha dejado de ofrecerse. Durante la pandemia es cierto que la presencialidad se redujo siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de las sociedades científicas y de diferentes colegios profesionales para proteger tanto a los pacientes más vulnerables como a los profesionales sanitarios. Con el fin de la desescalada hace ya casi un año el porcentaje de presencialidad fue aumentando hasta alcanzar el entorno del 30% en la comunidad. De hecho, nuestros registros demuestran que en medicina de familia y pediatría la presencialidad se encuentra en un 28% de las consultas y en la enfermería en un 58%. Ahora mismo, con el aumento de profesionales vacunados y de población susceptible vacunada, queremos seguir progresando en esta apertura. Pero también queremos aprovechar para recuperar esta presencialidad a demanda del paciente poniendo orden en la citación y en las agendas y avanzando en un camino de la desburocratización de la atención médica. Hasta estos días, la petición de cita era filtrada inicialmente por un profesional que decidía si esa cita era presencial, centro de salud, consultorio, domicilio o telefónica. A partir de los próximos días va a ser el propio ciudadano que considere si el profesional sanitario, médico o enfermera le verá presencialmente o le atenderá si considera que su problema puede resolverse de esta forma mediante cita telefónica. Nos acompaña hoy la directora técnica de Atención Primaria y Derechos de los Usuarios, Elvira Callejo, que va a completar y dar más detalles sobre cómo se va a aumentar la presencialidad. Hola, buenos días. Pues voy a comentaros un poco cómo ha sido el trabajo realizado hasta ahora para recuperar esa atención presencial a demanda o a solicitud del paciente. Este apellido de a demanda del paciente es importante porque efectivamente la atención presencial no se ha dejado de hacer en esta comunidad, ni siquiera en los momentos más algidos de la pandemia. Todos los pacientes que los profesionales han valorado que debían de ser vistos de forma presencial, han sido citados en el centro. Inicialmente, esta selección era muy selectiva porque así lo requería la situación, pero con el inicio de la desescalada, el porcentaje de pacientes que han acudido presencialmente a los centros de salud para ser valorados ha ido aumentando. De manera que en este momento, casi la mitad de los pacientes que son atendidos telefónicamente son citados posteriormente en el centro de salud para completar la valoración de forma presencial. Además, esta consulta no presencial previa, como filtro para la presencial, ha tenido y sigue teniendo muchas ventajas. Por una parte, ha contribuido a evitar contagios, además de permitir solucionar muchos trámites sin la necesidad de un desplazamiento con el tiempo que eso cuesta al paciente. También ha permitido poder hacer un seguimiento muy cercano de muchos problemas de salud, entre ellos fundamentalmente el COVID o la COVID. Y además, permite gestionar mejor el tiempo que se destina a cada consulta presencial, ya que al citar al paciente después de haber hecho esa valoración telefónica previa, pues se puede tener una estimación del tiempo que puede durar la cita presencial. Sin embargo, también tiene limitaciones, y tiene limitaciones para los pacientes y para los profesionales. Y por eso, en este momento, en el que la situación epidemiológica y la inmunización tanto de la población como de los profesionales lo permite, pues se han planteado acciones para recuperar esa consulta presencial a solicitud del paciente. Tras la primera ola, se realizó un estudio con unas encuestas hechas a informadores claves en la que participaron más de 100 profesionales y usuarios que opinaron sobre los cambios que había habido que imponer a la atención sanitaria con motivo de la pandemia. Y de esos cambios, identificaron cuáles podían haber sido útiles y cuáles no. A principios de este mes de marzo, se creó un grupo de trabajo con profesionales médicos y enfermeras de los centros de salud de todas las áreas, tanto del medio rural como del medio urbano, perfectos conocedores de cómo está la situación ahora mismo y se planteó como punto de partida ese estudio de evaluación que se había hecho en verano. De manera que se les encargó o se encargó ver qué cosas de la atención era necesario recuperar, qué aspectos de esos cambios era necesario mantener porque se habían considerado como útiles y cómo se podía hacer todo esto garantizando las condiciones de seguridad que siguen siendo necesarias. En el último año ha habido, contrariamente a lo que muchas veces se cree, ha habido un aumento de la presión asistencial en atención primaria. En este gráfico se puede ver en verde la actividad que hubo en el año 2019, que digamos que fue el último año normal. En 2020 los primeros meses fueron también normales, pero a partir de marzo, abril y mayo se ve un pequeño descenso de la actividad en atención primaria. En junio aumenta, esto que se ve es la presión asistencial de los médicos de familia. En junio del 2020 empieza a aumentar esa actividad y se ve que evoluciona muy por encima de lo que fue en el año anterior. Y ese aumento de la actividad, que está representado en rojo, se mantiene en los primeros meses de este año 2021. Es decir, tenemos que garantizar la seguridad en un contexto en el que se están produciendo más consultas de las que ocurrían anteriormente. Por lo tanto, antes de que los pacientes puedan acudir a los centros de salud sin que exista ese previo filtrado telefónico, es necesario hacer cambios organizativos precisamente para garantizar estas condiciones de seguridad y evitar aglomeraciones en los centros de salud. El grupo de trabajo ha tenido que trabajar previamente temas como la homogenización del tipo de citas y el diseño de agendas, la canalización de la demanda o la gestión compartida de la demanda, así como realizar los cambios técnicos necesarios para poder poner en marcha todas estas novedades. Con respecto a la homogenización de las citas y el diseño de las agendas, el grupo de expertos está trabajando en un documento que aún no está cerrado porque hay muchos aspectos que hay que seguir desarrollando, pero ya se ha definido el tiempo que la consulta médica y de enfermería de familia tiene que dedicar a la consulta a demanda. La demanda es la parte de la consulta digamos que está disponible para que el paciente se cite espontáneamente, pero no es lo único que se hace en consulta. El tiempo dedicado a la consulta a demanda varía en función de muchos factores como puede ser el grupo de pacientes que tenga cada profesional, el número de núcleos que tenga que atender, núcleos de población, las distancias entre ambos, la existencia de residencias sociosanitarias o cualquier otro tipo de centro de este estilo y por tanto la propuesta es muy variada y adaptable a las circunstancias de cada zona o de cada uno de los equipos. Como comentaba, además de la consulta a demanda, los profesionales tienen otra parte de la consulta que destinan a la concertada, es decir, la que programan para otras actividades o a la que conciertan con el paciente para que acude al centro o atenderle telefónicamente. Y además de la consulta también se tienen que atender los domicilios y realizar otras actividades como las sesiones clínicas, las reuniones de equipo, las actividades docentes o de investigación. Otro de los aspectos trabajados por el grupo ha sido la canalización de la demanda. La canalización de la demanda es una herramienta muy útil para organizar mejor las consultas a realizar. Cuando un paciente solicite cita va a poder expresar si su consulta es por un tema administrativo o por un problema de salud. Si es por un tema administrativo, éste podrá ser resuelto o canalizado de la forma más adecuada por el propio área administrativa del centro. Y si es un problema de salud, el profesional administrativo también podrá orientar con una serie de protocolos que están elaborados qué profesional del equipo sanitario es el más apropiado para abordar ese problema de salud y además qué tipo de consulta puede ser el más adecuado para hacerlo. Y el último tema de los que vamos a exponer aquí que ha trabajado este grupo es el de la gestión de la demanda. Es decir, además de tener canalizado hacia qué profesional o hacia qué consulta es más adecuado dirigir al paciente todos los equipos en función de esta variabilidad de estas características tendrán que tener organizado cómo atender la demanda urgente que acude al centro de salud sin cita o cómo organizar la demanda cuando las agendas de los profesionales solicitados estén ya completas. Ya digo que dado la variabilidad de estas situaciones el grupo de trabajo ha ofrecido varios modelos pero será cada equipo en función de sus circunstancias el que decida cómo tiene que estar organizado siempre que se garantice la atención sanitaria y que los problemas de salud que no se puedan demorar sean atendidos también en un plazo razonable de tiempo. ¿Cómo va a ser por tanto la recuperación de esta presencialidad a demanda o a solicitud del paciente? Pues a finales de mayo a partir de finales de mayo cuando un paciente solicite cita para su médico de familia o su enfermera de familia ya sea a través de los administrativos del centro de salud o a través de otros sistemas automáticos como es la aplicación SACIL Conecta o la página web podrá expresar su preferencia si desea que esa consulta sea presencial o si prefiere que sea no presencial. Para evitar esas aglomeraciones y garantizar la seguridad como hemos dicho solo se podrá dar como presencial una cita de cada dos es decir que se alternarán citas presenciales con citas no presenciales de esa manera hasta un máximo del 50% de la consulta a demanda podrá ser con citas presenciales se recomienda o se solicita que se haga un uso adecuado de esta consulta presencial ya que hay problemas que pueden ser solucionados de forma no presencial y los espacios pues van a ser limitados pero también se solicita que se haga un uso adecuado de la consulta no presencial porque el número de consultas como hemos visto antes ha aumentado la consulta no presencial pese a las dificultades que algunas personas expresan pues no deja de ser más fácilmente o más accesible a la población y por tanto tenemos la percepción de que se consultan motivos que en otras circunstancias a lo mejor no se hubieran consultado y también los espacios para las consultas no presenciales son limitados son limitados y una cosa muy importante en aras de garantizar esa seguridad es que no se debe pedir cita presencial y no se debe acudir a un centro de salud si los síntomas son sospechosos de poder tener una infección por COVID es decir fiebre tos fatiga pérdida del gusto el olfato incluso diarrea o cansancio en estos casos siempre es preferible pedir una consulta no presencial porque tras esa valoración el profesional podrá indicar a la persona en qué momento es el más apropiado para ir al centro en qué espacio se le va a atender y con qué equipos de protección se va a realizar esa atención y así no se pone en riesgo al resto de las personas que puedan estar en el centro de salud recordamos que sigue existiendo el número 900 y la opción cero cuando se llama el centro de salud para cualquier consulta relacionada con el COVID por orientar un poco qué motivos de consulta son los que preferiblemente se tienen que seguir atendiendo como no presenciales por la utilidad que hemos dicho que tiene esta consulta por ejemplo puede ser útil una consulta no presencial para recoger resultados de una prueba realizada incluso para informar del resultado de una interconsulta que se haya realizado en el medio hospitalario para consultar dudas sobre medicación cuidados alimentación etcétera para todo lo relacionado con la gestión de recetas para la solicitud de informes o justificantes o solicitud de transporte sanitario también para llamadas de seguimiento si previamente se ha pactado eso con los profesionales puede ser muy útil que cuando se vea un paciente en consulta pues se le proponga que al cabo de unos días llame solicitando una consulta no presencial para ver qué tal ha ido la evolución de ese proceso o el tratamiento que se haya podido poner y por supuesto como hemos dicho antes siempre que se sospeche que pueda existir patología compatible con la COVID ¿qué motivos de consulta son los que preferiblemente deben ser atendidos de forma presencial? pues siempre que ocurra un problema de salud nuevo que no existiera previamente o que haya un agravamiento o una descompensación de un problema de salud ya conocido por supuesto todo lo que necesite actuar sobre la persona como pueden ser curas, inyectables o la realización de cualquier procedimiento también es conveniente que la consulta sea presencial cuando hay dificultades para la comunicación por la vía telefónica sea cual sea el motivo y cuando el profesional haya indicado al paciente que siempre pida la consulta presencial yo creo que los profesionales también saben que pacientes es preferible que sean vistos y en los que se valora que esa consulta presencial no presencial perdón puede tener más limitaciones en definitiva la recuperación de esta atención presencial a demanda del paciente pasa necesariamente por realizar cambios organizativos en la atención algunos de estos cambios ya están funcionando y otros todavía se están desarrollando o están en fase de formación de los profesionales pasa también por tener agendas adecuadas a la realidad y con un mayor protagonismo de todo el equipo de atención primaria especialmente del personal administrativo y de los profesionales de enfermería y por supuesto con la necesaria colaboración de la población Muchísimas gracias doctora Callejo Bueno antes de finalizar la rueda de prensa me gustaría recordar a todos los ciudadanos que no nos encontramos en una situación de nueva normalidad todavía tenemos niveles de contagio elevados nuestra comunidad se encuentra en unas tasas de riesgo medio y nuestros hospitales todavía tienen 112 pacientes que están en nuestras UCIs en nuestras unidades de críticos no nos podemos relajar en estas semanas vamos bien y avanzamos hacia niveles bajos de contagios pero debemos de seguir siendo muy precavidos hasta que la campaña de vacunación avance y la inmunidad del grupo reduzca las cadenas de transmisión hacia los niveles más bajos el coronavirus está todavía presente entre nosotros y no debemos bajar la guardia que decaiga el estado de alarma no significa que la pandemia haya llegado a su fin hay una frase que circulaba hoy en las redes que decía que en los hospitales las enfermedades permanecen y las personas van y vienen en atención primaria las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen por eso quiero apuntarle y apuntar lo que decía la doctora Elvira Callejo y es que en estas semanas van a poder pedir cita a demanda pero quiero recordarles lo importante que es utilizar correctamente los servicios sanitarios si nuestra consulta puede resolverse de manera telefónica pensemos en aquellos otros pacientes que pueden tener consultas más graves y precisan ser vistos por el médico o la enfermera todos debemos de cuidar no solo nuestra salud sino también nuestro sistema sanitario y para finalizar pues como siempre recordar las 6 M metro y medio manos el lavado de manos mascarilla máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas muchísimas gracias por su atención y estamos a disposición para sus preguntas buenos días yo quería primero una aclaración la consulta de demanda se puede solicitar ya o a partir de la última semana de este mes y por otra parte en el tema de después de las bueno de las pegas que ha puesto a la posible decisión de combinar AstraZeneca con Pfizer Castilla y León ¿qué postura va a llevar a la interterritorial de esta tarde a la hora o qué podría llevar a efecto en esta comunidad autónoma teniendo en cuenta esas pegas que nos ha contado y ha dicho también que se va a intentar ahora potenciar las vacunas entre el segmento de 40 a 60 años cuando se empezaría por esa apuesta sobre todo teniendo en cuenta que tenemos comunidades como Castilla y La Mancha que ya está en la franja de 30-40 años gracias bueno yo este último extremo que acaba de apuntar lo tendría que cotejar a mí me parece muy raro a no ser que se les haya mandado muchas más vacunas que a nosotros poder estar haciendo eso pero bueno si ellos hacen esa esa severación pues será será cierta desde luego nosotros empezar con esa apuesta es cuando tengamos vacunas suficientes para hacerlo nuestro primer objetivo es cerrar aquellos grupos en los que hay un incremento de la mortalidad es decir los mayores de 60 años con las segundas dosis y seguir caminando para poner las primeras dosis desde los 40 a los 60 que sigue siendo un grupo en el que la mortalidad desciende pero está aún presente y sobre todo es motivo de ingreso y también de ingreso en las UCIs ¿qué postura vamos a llevar a la reunión? pues la misma postura que se ha mantenido tanto en la ponencia de vacunas como en la reunión que se hizo ayer en la en salud pública en la comisión de salud pública en principio nosotros consideramos que hasta Ceneca se debe de poner es decir que una vez que la EMA resolvió todas las dudas que podía que podía haber y sigue diciéndonos que podemos vacunar con AstraZeneca yo desde luego me puse AstraZeneca y quiero que mi segunda vacuna sea AstraZeneca y me parece que esto tiene que ser que ser así es decir que todavía no está demasiado blindado científicamente el que se puedan mezclar las las vacunas por lo tanto luego también tener en cuenta que este estudio que nos han presentado que yo no he podido tener en mis manos hasta hoy por la mañana no dirime las cuestiones de seguridad sí que dice que aumenta la inmunogenicidad hombre es evidente si yo junto dos vacunas versus a una sola pues es normal que haya un incremento de inmunidad pero también se ve que hay un incremento de reactogenicidad es decir que cuando se pone una segunda dosis de Pfizer hay más efectos secundarios leves leves y moderados entre otras cosas porque los graves se necesita mucho más volumen de personas vacunadas para poderlo decir y desde luego también más tiempo segundo porque la EMA es favorable a administrar segundas dosis con AstraZeneca y no recomienda el utilizar pautas de vacunación con diferentes marcas y tercero la ficha de AstraZeneca no ha sido modificada por lo tanto la postura que vamos a llevar es ser concordante con los técnicos cuando se les pide a los técnicos que nos digan qué hay que hacer pues tenemos que recordar que en la ponencia de vacunas se decidió hace ya más de 15 días antes de que nosotros llegáramos a ese 5 de mayo que tenemos que poner las segundas dosis de AstraZeneca que se podía poner AstraZeneca y luego después pues se puso encima de la mesa este estudio se ha retrasado esta decisión 15 días pero evidentemente nuestra postura es que se pongan las segundas dosis con la vacuna que tenemos disponible que es AstraZeneca si se decidiera que se tiene que poner Pfizer yo necesito ya mañana 110 bandejas de Pfizer y no las tengo no las tengo a día de hoy y tengo dificultades tenemos dificultades para poner las segundas dosis de Pfizer en personas que son vulnerables en personas en las que se produce también un elevado índice de mortalidad y en cuanto a la presencialidad cuando empieza contesta en cuanto a la presencialidad a demanda del paciente creemos que los detalles técnicos para que los sistemas automáticos puedan ofrecer esta opción estarán ultimados a principio de la semana que viene probablemente lunes pero a lo largo de esa semana tiene que llegar estos protocolos de canalización de la demanda a todos los centros de salud de la comunidad a todos los administrativos de todos los rincones y por eso se hará a lo largo de la semana que viene y yo no me atrevo a decir si será el miércoles o si será el jueves pero en cualquier caso ya digo hablamos de finales de mayo y el 1 de junio pues con toda seguridad esto ya se podrá solicitar Finalmente se decida que esa segunda dosis sea de Pfizer y teniendo en cuenta las consideraciones que usted acaba de apuntar Castilla y León seguiría la directriz nacional y pondría una segunda dosis de Pfizer pese a estas consideraciones y luego una pregunta sobre la cita presencial en el caso de que un paciente requiera en varias ocasiones una cita presencial y el facultativo considere que esa cita se resuelve con una cita telefónica en ese caso ¿qué criterio primaría? ¿el del propio paciente que pide una cita presencial o el del facultativo que dice que puede ser telefónica? El propio paciente aunque seguro que ahora lo contesta Elvira pero en principio en este momento primaría el deseo del paciente En cuanto a qué va a suceder bueno primero veremos qué sucede esta tarde en el Consejo Interterritorial en el caso de que haya una toma de decisiones pues evidentemente mañana porque esto ya trasciende a la Consejería de Sanidad evidentemente mañana lo llevaría a Consejo de Gobierno porque bueno es una decisión que es muy importante y sobre todo en un contexto en el que no hay vacunas por lo tanto no hay vacunas suficientes para asumir esta posición está muy bien decir que hay que poner Pfizer pero o tengo mañana las 110 bandejas de Pfizer para aquellas personas que llevan esperando más de más de 15 días la decisión pues si no va a ser complicado Nos ha dicho que hay que hay actualmente o sea son 71.000 las personas que esperan esa segunda dosis en una comparecencia en corte se habló de cerca de 90.000 no sé si ha variado esa cifra o la de ese momento era incorrecto por si nos lo puede aclarar Afortunadamente vamos avanzando es decir en un corte de tiempo puede haber personas que estén 90.000 personas esperando la segunda dosis hemos ido vacunando esas segundas dosis y ahora las que tenemos son 71.000 porque hay personas mayores de 60 o sea que es vamos que es un avance de la vacunación incluidas las mayores de 60 gracias quería preguntar también el delegado territorial de la Junta en Valladolid ha dicho que esperan que a finales del mes de junio se vacune al grupo de población entre 40 y 49 años y ha hablado de qué puede suceder si coincide que estamos de vacaciones cuando nos toque una segunda dosis ha dicho que no se puede suministrar esa segunda dosis fuera del territorio de Castilla y León no sé si han contemplado ya esta posibilidad que puede suceder en esos casos y sobre la vuelta a la presencialidad creo haber entendido que llegará a un tope del 50% de las consultas serán presenciales por lo tanto lo que vamos a ver ahora es un aumento del 30% de media que ha estado habiendo al 50% no sé si esto es exactamente así gracias bueno en relación si a finales de junio podemos saltar pues es que todo depende del número de vacunas que tengamos si tenemos muchas vacunas pues evidentemente saltaremos ¿qué se hace en las personas que tienen vacaciones? hombre les pedimos que cuando se haga una llamada y un llamamiento pues puedan acudir pero si no pudieran acudir se hacen repescas claro nos decía hasta un 50% de las consultas serán presenciales por lo tanto es un aumento del 30 al 50 yo perdonar que insista en el apellido de que lo que se recupera es la presencialidad a demanda del paciente precisamente por eso porque todos los pacientes hasta ahora que han contactado con sus profesionales y han tenido que ser vistos han sido vistos es decir que efectivamente es pequeño el volumen de pacientes que necesiten una atención presencial y no la hayan tenido hasta ahora eso es un porcentaje pequeño lo que pasa es que bueno pues efectivamente hemos quitado ese paso previo que muchas veces puede facilitar cuando algo es obvio que va a acabar en una consulta presencial pues podemos evitar ese filtro telefónico con respecto a lo que habían preguntado antes que tampoco bueno ya lo había contestado la consejera pero efectivamente confirmar que en los protocolos que van a tener el personal administrativo para dar las citas obviamente si el paciente no está conforme con la cita que se le propone con el profesional o el tipo de cita prima lo que el paciente haya dicho luego creo que no he completado bien la información porque yo creo que preguntabais que si está alguien en una comunidad diferente hombre lo que tenemos que recordar es primero que cuando yo me vacuno me dan un papel y en el papel me dicen cuando me he vacunado y cuando tengo que tener la siguiente dosis que puede ser a los tres meses que puede ser a los 21 días o 28 días lo que rogamos a todo el mundo es que se ajuste y desde luego que intentemos ponernos la vacuna en nuestro en donde estamos porque es que si no a la comunidad valenciana o a Cataluña en la costa pues evidentemente aquello se puede desbordar y a nosotros en determinadas zonas que también pueden ser visitadas se puede desbordar con lo cual evidentemente a las personas desplazadas a las que llevan tiempo desplazadas les estamos garantizando la vacunación pero quien vaya de manera circunstancial de vacaciones tiene que de alguna manera planificarlo y organizarlo respecto a las vacunas este interés en dejar fuera a AstraZeneca puede estar relacionado con esos estudios que empiezan a decir que no cubre bien la variante India o no tiene nada que ver no sé si algo subyace detrás de todo esto no lo sé o sea yo lo desconozco total y absolutamente lo único que podría ser porque sí que es verdad que las las variantes RNA mensajero como vacunas son más fácil de adaptarse al tipo de variante es decir que ellos pueden hacer una variación dentro de la vacuna y la vacuna ser muy útil para otra variante que parece que pueda escaparse pero no creo que sea es que no lo sé o sea decir cuál es la hipótesis de por qué ahora hay hay más reticencias cuando no se ha cambiado la ficha técnica cuando la EMA ha terminado diciendo lo que lo que ha dicho y lo que dicen nuestros técnicos pues no sé no sé muy bien cuál es la razón que puede subyacer en algunas comunidades se va a dejar a la potestad del paciente que se la haya vacunado con la primera dosis de AstraZeneca poderse poner la segunda de AstraZeneca aunque le he indicado sea Pfizer no sé si aquí se va a dar esa posibilidad que voluntariamente el paciente diga pues mira esta tarde varios consejeros han solicitado el valorar sí con un consentimiento informado una declaración jurada eso podría ser así pero esa decisión todavía no está no está tomada pero hay varios consejeros que me consta que esta tarde lo van a proponer ¿Esta sería partidaria de esa opción? Yo sería partidaria de que planifiquemos adecuadamente para no tener estos problemas pero puede ser puede ser una opción a valorar que evidentemente sí que dificulta más la planificación pero será algo que esta tarde analicemos hay algún informe de bioéticos que no acaban de ver la pertinencia de este consentimiento pero bueno esta tarde valoraremos todos los prós y los contras de esa toma de decisión Quería preguntar respecto al plan de presencial ¿Esta es una cosa coyuntural para en lo que se sale de la COVID o es un plan que ha venido para quedarse? Es un plan que ha venido ya lo contesto yo aunque luego te dejo pero es un plan que ha venido para quedarse porque hay algo que yo he repetido desde mi primera comparecencia lo que puede hacer un administrativo que no lo haga una enfermera y lo que puede hacer una enfermera que no lo haga un médico es decir que lo que no podemos es tener absolutamente sobresaturadas las consultas médicas cuando hay un porcentaje de quiero un papel para el balneario o quiero o sea determinadas cosas que pueden salir fuera de la consulta médica y que pueden ser perfectamente resueltas entonces lo que hace este plan es organizarlo evidentemente nace por la circunstancia de la COVID pero lo que quiere es dar una respuesta también a los profesionales que algunos de ellos están muy masificados y muy descontentos y que bueno que quieren que esto que esto se regule y es importante que lo regulemos y además es que yo creo que eso es una apuesta por la calidad y si podemos dedicar más tiempo médico de verdad a las consultas clínicas pues mucho mejor efectivamente todos esos aspectos de la canalización de la demanda la gestión de la demanda todo eso era imprescindible ya antes de la pandemia y ha sido el momento de empezar a trabajar más a fondo lo que sí que puede variar en función de la situación es el porcentaje de consulta presencial frente al no presencial es decir esa es una decisión que una vez tomada por supuesto las citas que se dan de forma personal por personal administrativo pueden darse como queramos y las que se dan de forma automática responden a un algoritmo que se decida previamente y hoy podemos decidir que sea una consulta presencial por cada no presencial y si la situación por ejemplo empeorara podríamos decidir una presencial por dos no presenciales o al revés si mejora podemos cambiar dos a uno o dejarlo abierto libremente para que toda la agenda sea libre presencial y no presencial que sería a lo mejor el escenario ideal cuando ya no estemos hablando de la pandemia una agenda demanda que una persona llama y elige si quiere que su consulta sea presencial o telefónica sin ninguna limitación de número o de porcentaje ¿Has planteado incrementar este porcentaje ya que no sé si han valorado los tiempos de consulta imagino que una consulta no presencial es más corta que una consulta presencial por lo general no sé si me equivoco es un error a ver el problema de las consultas no presenciales es primero que a veces se puede hacer una banalización de la consulta y se pueden consultar cosas que probablemente sean muy banales y no tengan mayor trascendencia pero cuando la consulta es una consulta más real a un médico le cuesta probablemente más hacer una consulta no presencial que una presencial tienen la ventaja de que conocen bien a los pacientes no es lo mismo un paciente que no conoces de nada a alguien que llevas tratando 30 años se hace una consulta no presencial tú das una respuesta pero no es fácil no se puede decir que la consulta presencial no presencial tiene menos valor tiene mucho valor y además tiene un índice de dificultad importantísima y por eso a mí me parece justo reconocer el inmenso trabajo que han hecho a lo largo de esta pandemia y que no es justo pensar que no han hecho nada porque han trabajado en consultas en las que es realmente más difícil tomar decisiones y que a veces conviertes ese tercio en una presencial porque quieres explorar al paciente o hay determinadas limitaciones es decir que a veces el hacer una no presencial no es a priori más fácil que una presencial dos cuestiones consejera bueno por el tema de la presencialidad yo quería preguntarle si en los consultorios del medio rural se va a plantear exactamente igual teniendo en cuenta que en determinados sitios no hay cobertura o no tienen acceso a internet y luego quería preguntarle también por el tema de la presencialidad a demanda de si se puede hacer desde la aplicación o si va a ser necesario llamar a los consultores o a los centros de salud vamos y luego es que he visto que vamos ha comentado que el número de casos detectados de coronavirus eran 306 creo recordar que es una cifra bastante más elevada para la que hemos registrado estas semanas y yo no sé si le preocupa o si puede afectar precisamente mañana al consejo de gobierno gracias me preocupa claro que me preocupa porque bueno sería insensato pensar que las imágenes que hemos visto desde cuando se se suspendió en el estado de alarma no puedan tener alguna consecuencia si hay un incremento de casos y estos son leves con patología banal pues no habrá ningún problema pero si me preocupa esta elevación y desde luego si se mantiene y aumenta si me va a preocupar en cuanto a la presencialidad en el medio rural exactamente igual que en el medio en el medio urbano es decir no tiene por qué haber diferencias pero es muy importante hacer cita previa es decir y sí que conocemos que la mayor parte de nuestros municipios tienen conexión y sí que hay alguna zona que son creo que 154 en las que se está intentando trabajar para que mejore la conectividad en esa zona pero hay una cosa un proyecto que ya les comentaré que es que nosotros queremos digitalizar pero al profesional es decir que el profesional de alguna manera sea el que lleve la informatización y no el consultorio con equipo de teléfono con equipo de ordenador y con un MIFI que le permita conectarse en cualquier punto de la comunidad y esto lo vamos a poder hacer en toda la comunidad excepto en muy pocos sitios concretos en que sigue habiendo zonas zonas grises por lo tanto una de las cosas que quizá vayamos a avanzar más durante este tiempo y es de las pocas cosas que le tenemos que agradecer al coronavirus quizá la única es lo que hemos avanzado en todo lo que es mejorar las tecnologías SACIR Conecta la conectividad etcétera porque yo creo que nos va a ayudar para mejorar la calidad de la atención Ha hablado de viales de bandejas en número de dosis ¿cuántas dosis en este momento? A día de hoy ¿le harían falta a la comunidad para poder hacer frente a todas estas segundas de AstraZeneca que pudieran ser con Pfizer y a los que están pendientes de la segunda de Pfizer porque les toca con Pfizer? Gracias Pues mira si son 110 lo estoy diciendo así de memoria habría que hacer los cálculos y cada una de las bandejas tiene 1170 pues multiplicamos esas bandejas por 1170 y ahí tenemos el número de dosis bien pues abrimos en este momento un turno para los compañeros que nos siguen por videoconferencia empezamos con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca cuando quieras Javier Hola ¿qué tal? Buenas tardes Yo quería preguntar si se podría garantizar que en una u otra dirección realmente esta tarde va a concluir todo y va a quedar aclarado porque como se sigue hablando de que a lo mejor se puede negociar que las comunidades decidan libremente yo creo que la gente que está esperando debe estar ya de los nervios o lo pregunto de otra forma ¿cómo funciona una reunión del Consejo Interterritorial? Solo con que haya una mayoría simple ya el resto de comunidades tienen que obedecer lo que le dice y termine o vamos a seguir especulando durante más días y una segunda pregunta que quería hacer es una una intranquilidad que nos transmiten los padres los padres cuidadores de no profesionales de niños que son grandes dependientes a los que todavía no se les ha citado y no saben cómo está esto en qué orden están o si se va a empezar a llamar ya a corto plazo Gracias Bueno es una gran pregunta Javier la verdad es que gracias por ella porque vamos a ver lo que sí que está claro es que esta tarde hay que tomar una decisión y como sea la decisión pues será transmitida mañana al Consejo de Gobierno hasta ahora normalmente según la la norma interna del interterritorial pues en principio es que sea deseable que sea por unanimidad muchas de las decisiones que hemos tomado han sido por mayoría podía haber alguna comunidad que no estuviera de acuerdo pero finalmente ha acatado la voluntad del resto lo que vaya a suceder esta tarde no lo sé pero creo que hay gran discrepancia y desde luego hoy tenemos que tomar una decisión porque efectivamente las personas yo creo que de una manera muy razonable lo que nos exigen es que hoy demos una respuesta muy coherente en relación a la segunda pregunta Javier era la vacunación bueno la vacunación de los padres de los niños grandes dependientes a los que no se les está vacunando están ya metidos dentro de la estrategia lo que pasa es que bueno se están recaptando en las diferentes ahora mismo estamos con el 3B 3C y con el 6 y entonces bueno forman parte de ese volumen de vacunas que estamos poniendo esto es cuestión de días damos la palabra a continuación a Carlos Gil en Zamora la opinión adelante hola buenas tardes el hecho de que lleguen menos vacunas puede poner en peligro vacunaciones masivas como la que estaba previsto están pensando no es que no haya habido vacunaciones masivas pero más masivas todavía en IFED aquí en Zamora no sé si esta llegada de menos vacunas puede ponerla en peligro y respecto al tema de atención primaria no les parece un poco lioso todo este sistema el paciente tiene que saber casi lo que le pasa para ver que opción tiene y luego alguien le tiene que dar otra opción el hecho de que sea uno que si y otro que no presencial y si coincide que los que llaman los dos seguidos requieren atención presencial y el tercero y el tercero no se quedaría no sé me parece un poco un poco problemático este este asunto luego educación para la salud medicina comunitaria y preventiva y todo esto nos olvidamos de momento y los consultorios locales yo insisto en esta en esta pregunta hay algunos abiertos otros no abiertos y que política se va a seguir con los consultorios locales los los que den necesarios o no vamos a ver la vacunación masiva para que funcione como masiva necesitamos 150.000 vacunas semanales eso es cuando hace que un dispositivo masivo sea útil y sea eficiente evidentemente vamos a seguir manteniendo esa vacunación pero necesitamos las vacunas porque realmente hemos visto que funciona hemos visto que somos ágiles que damos respuesta a la población en relación a la vacuna por lo tanto lo que tenemos es que tener vacunas suficientes en cuanto bueno seguro que Elvira va a querer hablar del tema pero lo que está claro es que lo debemos de contar más veces aparentemente puede ser lioso pero primero el paciente los pacientes saben lo que les pasa es decir saben perfectamente si lo que necesitan es una receta o lo que necesitan es una cura o lo que tiene o que tiene un problema clínico no se va a pedir al paciente que diga exactamente lo que le pasa porque no tiene por qué hacerlo pero si se le puede orientar a quien lo puede hacer mejor es decir no necesito pues que me voy al balneario y necesito tener un informe o que me voy a no sé dónde y necesito hacer no sé qué entonces todas esas cosas es lo que hace ese filtro entre presencial y no presencial manda lo que pida el paciente y para eso están los huecos los huecos de las agendas lo que la agenda va a intentar organizar es que haya una presencial y dos no presenciales creo para que no haya acúmulo de personas en la sala de espera porque se ha visto que es uno de los sitios donde más posibilidades de contagio hay en todos los estudios y le puedo asegurar una cosa la educación para la salud y la salud comunitaria no solamente no se olvida sino que es un objetivo fundamental que tiene esta consejería para desarrollarlo y de hecho forma parte de todos los proyectos y procesos que estamos haciendo hay una parte del tiempo de nuestros profesionales que tiene que ser asistencial pero el resto del tiempo tiene que ser para actividades de alto impacto como pueden ser la educación para la salud y la salud comunitaria y en principio abiertos todos es decir no hay cerrados y tienen que estar abiertos todos eso sí con cita previa yo no sé si Elvira quieres sí efectivamente yo creo que esto es un tema organizativo de los profesionales pero que al paciente no se le transmite esa necesidad si uno llama para pedir una cita y el problema que tiene es que le ha caducado la receta electrónica se le orientará hacia una consulta no presencial se llama porque está malo no tiene que dar más explicación se le orientará hacia una consulta presencial pero vamos los pacientes saben cuando piden una cita porque la están pidiendo y con respecto al otro pues efectivamente si hay una pareja que viene o dos personas que van a venir juntas de forma presencial no pasa nada a ellos se les da una cita presencial un hueco que ocupará una consulta no presencial y otro hueco para la segunda consulta presencial entrarán juntos se les atenderá como se ha hecho toda la vida pero no se citarán más personas en el tramo anterior y posterior al de ellos van a tener pues incluso más tiempo pero no pero eso ya digo que eso el paciente no tiene que preocuparse de ello porque eso es tema de los profesionales de los administrativos en este caso y de los sistemas automáticos los que lo hacen seguimos adelante ahora en Soria Noticias con Encarna Muñoz Encarna cuando quieras hola buenos días bueno a mí me ha dado la sensación que esta nueva atención presencial a la demanda del paciente se parece un poco al plan aliste que se debatió antes de la pandemia no sé si me podrían explicar similitudes y diferencias y luego también si me podría decir qué cambios se espera que la Junta adopte mañana en el Consejo de Gobierno muchas gracias bueno sobre los temas de mañana del Consejo de Gobierno pues se discutirán en el Consejo de Gobierno todavía tenemos estamos cerrando los informes de salud pública en relación a la situación por lo tanto de momento no voy a adelantar pero en la rueda de prensa de mañana se comentarán en cuanto al plan aliste el plan de aliste era una ordenación de profesionales esto es una ordenación de citas es decir que la única no hay vamos que es que son ordenaciones diferentes y luego hay una cosa que tenemos que pensar probablemente todos los que están en esta sala si le han hecho un análisis y tienen la posibilidad de que el resultado se lo den por teléfono sin tener que desplazarse a coger el resultado de algo que es normal pues hombre probablemente la consulta no presencial sea bien recibida es decir esto hay que organizarlo de hecho ya había varios profesionales que utilizaban utilizábamos las consultas no presenciales pues para este tipo de cosas y esto lo que se hace es agendarlo y organizarlo efectivamente el plan lo que la gente ha llamado plan aliste lo que fue fue una ordenación de las agendas de los profesionales en una zona donde tenía que atender muchos consultorios y no tenían las agendas hechas entonces se hicieron unas agendas para poder atender de forma apropiada a todos los municipios y de una forma además que permitiera la organización más adecuada para el equipo eso es bueno hacerlo en todos los sitios eso no tiene ningún inconveniente y no tiene por supuesto nada que ver con que esa atención en esas agendas se haga de forma presencial o no presencial inicialmente cuando en Aldiste se hizo esa organización todas las consultas eran presenciales cuando llegó el estado de alarma en la primera hora de la pandemia todas las consultas pasaron a no presenciales y ahora se estarán haciendo presenciales y no presenciales como en todos los demás sitios de momento con el filtro telefónico y a continuación a partir de la semana que viene se harán con esa posibilidad que el paciente pida la consulta sin filtro telefónico pero no tiene nada que ver una cosa con la otra nos quedan dos intervenciones la primera de ellas es la de María Espeso desde el diario de Ávila María adelante Hola buenos días quería preguntar sobre la situación de la hospitalización en Ávila que tiene más ocupación en la UCI que en planta y saber hasta qué punto se puede lastrar esa ocupación de la UCI la bajada una posible bajada en el nivel de alerta y la relajación de las restricciones y también quería preguntar cuando estaba previsto en Ávila empezar con el colectivo de 50 a 59 años que según dijo el delegado de la Junta podría ser esta semana si hubiera vacunas suficientes que no sé si es el caso gracias a ver en Ávila ahora mismo hay 14 camas 11 están ocupadas y 7 por COVID esto en principio la situación de Ávila y la situación a nivel a nivel de la comunidad autónoma que le recuerdo que ha bajado por debajo de ese 25% que era un indicador sanitario de mucho interés para nosotros pues lo cierto es que no pone en riesgo la toma de decisiones y en relación a lo que ha dicho el delegado pues es lo que ha dicho el delegado con lo cual estamos de acuerdo y vamos a cerrar este turno de preguntas con Carlos Domínguez de ILEON Carlos buenos días hola buenos días a las dos y a todos los compañeros por ir un poco al detalle yo quería por un lado preguntar respecto a la reorganización si tal y como se había previsto antes del inicio de la pandemia se van a modificar esas atenciones rurales los consultorios rurales creando la figura de los consultorios rurales de agrupación que serían los intermedios entre los centros de salud y los propios consultorios de cada uno de los pequeños pueblos que ya hay distribuidos por saber un poco si se mantiene aquí el plan que inicialmente se había anunciado o se incorpora esta reforma que nos están comentando respecto a esas citas en los consultorios rurales ha comentado creo la consejera que es importante la cita previa pero la pregunta es si es importante la cita previa es decir que el ciudadano del pueblo no acuda directamente al centro de salud sino que primero digamos que pida una cita o si es obligatorio es decir si realmente va a ser imprescindible hacer esa cita telefónica previa a partir de ese momento para acudir a los consultorios rurales y respecto a la reunión que se celebrará mañana en el consejo de gobierno si bien conoceremos como supongo los detalles mañana si quisiera saber si la consejería de sanidad es partidaria de la relajación de la que se viene hablando que se va a producir a partir de mañana en algunas de esas medidas en cuestión de horarios en cuestión de aforos o en cuestión de cifras a partir de las cuales tomar en cuenta las restricciones gracias gracias por las preguntas en cuanto a las agrupaciones es importante seguir organizando el sistema porque es importante mejorar la calidad del sistema y organizarlo bien hace que tengamos mayor calidad y luego probablemente el virus a lo mejor lo amplía en cuanto a la cita previa es absolutamente necesario utilizar la cita previa porque no podemos tener un profesional viajando sin que vaya a un consultorio y no haya absolutamente nadie porque nadie necesita de atención por lo tanto es muy importante acostumbrarnos a hacer la cita previa esto también nos costó en el medio urbano al principio nos llamaba la atención nos dedicábamos llegaba llegaba la población allí cogía un número y esperaba pero poco a poco se acostumbró y yo creo que ahora mismo nadie entendería que no existiera la cita previa y esto tiene que existir a todos los niveles nos parece que es imprescindible en cuanto a cuál es la postura de la consejería de sanidad siempre muy acorde a los los informes que se hagan desde salud pública ahora mismo la situación ha cambiado en cuanto a que tenemos un porcentaje de población vacunada tenemos una una situación en la que puede ser mejor pero también tenemos algo que todavía no hemos podido medir correctamente que es el impacto que tiene el decaimiento del estado de alarma entonces eso tarda 14 días como hemos visto en otras en otras olas y probablemente pues a partir de este domingo empezaremos a ver hoy ya se ha producido un incremento de casos que desde luego a mí personalmente no me gusta nada yo creo que vamos a ser prudentes y la postura de la consejería de sanidad será la postura definida y determinada por salud pública que está analizando todos estos extremos ponemos aquí el punto final muchas gracias sí yo perdona yo creo que tenía pendiente de contestar algo de lo que de lo que se ha dicho porque bueno efectivamente consideramos que la cita previa no solamente es un mecanismo útil en sí para evitar desplazamientos inútiles de los profesionales y sobre todo para que los pacientes sepan que si tienen una cita van a tener un profesional que les va a atender y no se van a encontrar el consultorio cerrado porque ese día está saliente de guardia entonces la la cita previa es útil para todos pero es que en este momento es un mecanismo de seguridad muy importante algo de lo que más preocupa a los profesionales con respecto a recuperar esta presencialidad caza demanda del paciente es que efectivamente hemos quitado el filtro telefónico que era un mecanismo de seguridad entonces la cita previa por lo menos lo que garantiza es que no van a coincidir o no van a acumularse personas en las salas de espera y esto en consultorios que son pequeños es especialmente importante entonces yo creo que es un mensaje a transmitir a la población que en aquellos consultorios donde ya está la cita previa pidan cita y vayan con cita porque si van cuando ven que el consultorio está abierto y están pasando consulta y se amontonan como ha pasado ya en algunos sitios más gente de la que es aconsejable pues efectivamente estamos poniendo en riesgo la seguridad de todas las personas que están dentro así que yo creo que ir con cita previa a aquellos sitios donde hay e instaurar la cita previa en los sitios donde todavía no están ahora mismo es un mecanismo de seguridad imprescindible una última pregunta en la sala el sábado hay un partido de estos súper importantísimos de la vida el Atlético con el Valladolid no sé si se ha pedido a la delegación del gobierno algún tipo de medida específica para evitar esas aglomeraciones que a todas luces parece que se puedan desarrollar tanto por un lado como por otro y si las medidas que se adopten mañana pueden incidir también en esas concentraciones gracias bueno la verdad es que no tengo conocimiento de ello y por lo tanto no sé qué respuesta se ha podido dar desde salud pública cuando se producen estos eventos lo que se suele aconsejar es cuáles son las medidas de seguridad pero desde luego yo lo que aconsejaría ahora mismo es evitar el riesgo que existe el riesgo y cumplir las 6 M con rigurosidad está claro que la ventilación pues la van a tener pero el metro y medio la mascarilla el lavado de manos pues es fundamental seguir manteniéndolo de acuerdo muchas gracias a todos ya muchísimas gracias cuídense por favor gracias